El mal de sí, Néstor Perlonger Detente, muerte, tu infernal chorreado escamparás en las estanterías, la purulenta salvia, los baldíos de cremoso torpor tiñe y derrite, ausentando los cuerpos en los campos, los cuerpos carcomidos en los campos barridos por la lepra. Ya no se puede disertar. Ve, muerte, a ti. Encónchate sin disparar el estallido de la cápsula, escondida que no seas descubierta. Pues una vez presente, todo lo vuelves ausencia. Ausencia gris, ausencia chata, ausencia dolorosa del que falta. No es lo que falta, es lo que sobra, lo que no duele. Aquello que excede la austeridad taimada de las cosas, o que desborda desdoblando la mezquindad del alma prisionera. Mientras estamos dentro de nosotros, duele el alma, duele ese estarse sin palabras, suspendido en la higuera, como un octámbulo extraviado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!